de la ciudad de San Cristóbal Tóñicapán, el segundo en los encuentros Sololá y el último en la cumbre de Alaska-Totónicapán. En la CA-14 se produjeron dos más, el primero en la cumbre de Santa Elena y el cruce de San Julián-Petén. En la ruta del Atlántico fueron dos, el primero en Guastatoya del Progreso y el segundo en la ruidosa Morales-Izabal. Con dirección al Pacífico se reportó un bloqueo a la altura del municipio de San Vicente Pacaya-Escuintla, mientras en la CA-10 se registró uno en el puente Blanco-Zacapa y otro en el cruce a Ipala-Chiquimula. En la CA-13 se produjeron dos más, uno en el puente Machaquilay y el segundo en el aeropuerto Mundo Maya-Empetín. En la RN-10 se registró un bloqueo más en el ingreso de Antigua Guatemala y finalmente en la CA-2 Occidente se produjo el último en la entrada al cruce de las Victorias en Coatepeque, Quetzaltenango, mientras que en la capital se produjo otro bloqueo en la ruta principal de la calzada Raúl Aguilar-Batres. Estas acciones fueron anunciadas por el Sindicato Nacional del Hospital General San Juan de Dios y la filial del Hospital Roosevelt para solicitar un reajuste salarial para los trabajadores del sistema de salud. Y es que este día se han registrado en diversos puntos del país algunos bloqueos, esto por parte del personal médico que solicita el pago de algunos salarios y también el traslado a una nómina permanente en el Ministerio de Salud. Para conocer los detalles y que este proceso continúe en avance, me encuentro con Jorge Meneses, quien es el viceministro de hospitales. Tal es que ya existe una mesa de diálogo en la cual los sindicatos y el Ministerio de Salud están buscando la solución al problema que se ha decidido. El proceso es el traslado del personal que actualmente se encuentra por contrato hacia una plaza permanente del Reglón 011. Ese proceso es un proceso largo, lleva algunos momentos en los cuales se tiene que evaluar adecuadamente al personal y pues está en ese proceso de la adjudicación de estos nuevos puestos. Yo creo que lo más importante es mantener la calma, sabemos que estamos cumpliendo con lo que la ley nos manda, que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tratar lo más pronto posible de hacer el cambio, pero también decirles que para eso existe una mesa de diálogo y que es importante que sigamos con ese diálogo.